Buenos días, quisiera dividir en dos partes la pregunta, la primera es que nos explica un poco más de este error sistemático que usted acaba de decir que estaba en las cifras que usted acaba de dar, ya el 99 por ciento. Si hay un error sistemático, entonces, al ser sistemático ya no sería un error, podría ser algo más como anunció ayer el candidato a la Asamblea, José Serrano, o usted mismo a través de su cuenta de Twitter, de que podría haber alguna manipulación en los datos dentro del CNE. Significa un procedimiento equivocado, malas muestras, etc. Si hay este procedimiento equivocado, tal vez por mano chueca, como puso usted, eso tendrá que definirse en justicia electoral, ¿apelará? No, porque el resultado final no se altera, pero mientras se cuentan los votos, pues se genera una serie de especulaciones, le dan espacio a la derecha para que hable cualquier cosa, los medios de comunicación para que hagan su show. O sea, el daño está hecho, pero al final, ese ejemplo que le di no afecta el resultado final, afecta el proceso de conteo y permite muchas locuraciones, que es lo que buscaban. Entonces, ¿acudirá Alianza País, de alguna manera, ante la justicia electoral a pedir un reconteo, o a las juntas provinciales, es el momento de hacer las juntas provinciales, a pedir algún tipo de reconteo, como han anunciado algunos de sus cuadros, presidente? De ser necesario, lo haremos, sin embargo, yo no es que tenga información al respecto. Cuando yo, el término que utilizo es correcto en estadística, error sistemático, usted se refiere a que estrictamente hablando, un error debe ser involuntario, tiene razón. Pero hablar de error sistemático significa que la muestra está mal tomada, el procedimiento mal hecho, y eso es claro, le insisto, pregúntele a cualquier estadístico, yo soy estadístico. O sea, cuando usted tiene 20%, 30% de los votos metidos, si ha recogido por igual, proporcionalmente de Guayas, de Morón, del exterior, etc., y le da que el candidato ganador tiene 37 y el segundo tiene 31, ya eso debe mantenerse con pequeñas variaciones, 37.2, 30.88, pero no puede ser que sistemáticamente, haga el gráfico, lo voy a presentar en el enlace el sábado, César, para saber que el diseño, el diagrama que hay que hacer. Con 20% de los votos, ¿cuánto tenía Lenín Lazo? Con 30, con 40, y verán que solo sube Lenín y solo baja Lazo. Eso es error sistemático. Eso significa que no fue aleatoria la muestra, tomaban datos de aquí a acá, sino que empezaban a tomar primero los datos, donde la diferencia era menor. Y con eso, entonces, ya pudieron decir los otros, no hay segunda vuelta, y como nosotros decíamos, sí puede haber segunda vuelta, porque teníamos nuestra estrategia. ¡Están preparando el fraude! Y agarraban, asaltaban a un pobre chico que llevaba las actas inconsistentes a la Junta Provincial, como dice la ley, lo golpeaban, sacaban, eso está en video, las fundas, todo sellado, como debía ser, y luego esas mismas actas, por ahí salió una señora, aquí encontré un acta marcada y eran las mismas que habían robado a funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y se armó todo este show de un supuesto fraude cuando se estaban contando los votos y lo que no quería que se contaran los votos. Entonces, este error sistemático permitió eso. Porque si hubiéramos empezado, le pongo un ejemplo, en Manaví ganamos con 53%, si se daba el error sistemático de otra forma, empezar por Manaví hubiéramos empezado con 53% y lazo con 18%, no se hubiera dado nada de esto. ¿Sí me explico? Lo correcto es empezar con una muestra verdaderamente aleatoria, pero no sucedió así. Subestimaron deliberadamente el porcentaje que tenía el candidato ganador, sobreestimaron el porcentaje que tenía el candidato perdedor, y por eso lazo incluso dice, afirma en un canal de televisión, que la diferencia de menos de 10 puntos, la diferencia de más de 11 puntos, más de un millón de votos. Y entonces se dieron tiempo ellos para montar este show. ¿Por qué ya no proclamos resultados? Porque están preparando un fraude para ver si no hay segunda vuelta, y lo que pasa es que claramente la tendencia era subir y el otro a desplomarse, y podíamos llegar a ese 40%. Finalmente no llegamos, nos quedamos a 0.5% en 39.4, 39.5. Pero pregúntele a qué matemático, estético serio, puede afirmar con 20, 30% de los votos que no iba a haber segunda vuelta, con una diferencia tan pequeña. Ellos hicieron creer eso, que sí se podía afirmar porque nos hicieron comenzar con 37%, pero hemos acabado en 39.3, 39.4, fue porque deliberadamente empezaron a meter primero los votos donde menos porcentaje teníamos como Alianza País y el otro más porcentaje tenía. Entonces eso se manipuló y dio espacio, como el CNE dijo, no puedo proyectar con esto, la diferencia es muy poca. No, ¿quién ganó? Por eso se sabía con el 10% de los votos. Si se llega al 40% o no, entonces los otros dijeron, ah, se está generando un fraude. Y lo que se estaba haciendo era contando los votos reales. En otras elecciones los votos reales han demorado 20 días. Alguna vez demoraron 45 días el conteo real de votos. Pero ya se tenía resultados definitivos por la proyección. Aquí no podía haber proyección porque estábamos muy cerca del 40%. Eso es todo lo que pasó. Más la mañocería esta de haber sesgado el ingreso de datos para hacernos empezar desde muy bajo. Entonces con 37% ya no hay segunda vuelta, todo es un fraude. Hemos acabado en 39.4. ¿Usted cree que se podía decir que no iba a haber segunda vuelta? Había que parar el conteo. Pero ellos lo excluyeron porque empezamos con 37 y se dieron tiempo entonces para montar todo este show. La vigilia, la violencia, las actas, que aquí una casa, que por aquí lo otro, que aquí un voto marcado, etc. Para hacer creer a la gente que se estaba manipulando datos cuando lo único que estaba ocurriendo es que se estaban contando los votos y habían claras posibilidades de superar el 40%.